Yo quiero pensar que todos aquellos que son suscriptores de este canal, los visitantes, asiduos, etc., son amantes del conocimiento, amantes de la lectura, que les gusta adquirir nueva información de todas partes, pero filtrándola, no dejándose llevar por las fake news, usando la lógica formal de buena manera, solo buscando los datos que necesitan en fuentes autorizadas, en lo posible que sean fuentes originares y primarias, que utilizan más la lógica formal que la fagilogic o la lógica difusa o discreta, que nunca caen en las teorías de conspiración, o en las ideas locas o peregrinas, que fundamentan sus opiniones en la razón, y en general, que saben pensar correctamente y saben razonar. Bueno, esperen a la introducción y vamos a ver cómo les va. Saludos a todos. Como en este canal no solo queremos transmitir buena información, sino que queremos ayudar a que los suscriptores y visitantes la puedan asimilar bien, hoy vamos a hablar un poco de todo ese tema, de cómo obtener buena información y cómo quitarse de encima a la mala, de cómo razonar bien, de cómo entender bien los datos que se nos presentan y de cómo sacudirnos por completo los razonamientos equivocados, deficientes o que adolezcan de la lógica necesaria. Lo primero que vamos a tener en cuenta en esto son las fuentes, pero no las fuentes de autoría de la información, sino los recipientes o los contenedores de la información. ¿Cuáles contenedores utilizamos? Un somero análisis de cómo se maneja prácticamente toda la humanidad, ya que casi todos hoy tenemos acceso a los medios de comunicación modernos, a internet, y a toda la información que nos llega de manera virtual, es que tenemos uno de dos extremos. Están quienes rechazan por completo todo lo que es nuevo, pretendiendo que solo el conocimiento puede estar en libros polvorientos, viejos y añejos, en donde todo está como muy tradicionalmente empaquetado, y están los otros que sencillamente buscan cualquier cosa que quieran en Wikipedia, en Google o donde fuere, y no revisan para nada de dónde salió esa información, simplemente la asimilan. Si encuentran algo, si dicen algo por allí, ahí lo suman a su supuesto bagaje de conocimientos, a su cúmulo de información. Ya sea porque lo quieren saber simplemente, ya sea porque están haciendo un trabajo, porque están estudiando, o porque están haciendo una investigación, o lo que sea. Pero mucha gente no se fija de dónde viene esa información. Pero es cierto que también están los otros, como dije, que no quieren saber nada con el mundo virtual, o con medios electrónicos, y solo prestan atención a libros o papeles viejos. Ninguno de los dos en realidad está en lo cierto, está en lo correcto. Ninguno de los dos usa un sentido común y una lógica adecuada para manejarse. Porque el contenedor, el recipiente en donde esté la información, no es importante. Lo importante es poder rastrear su origen, poder rastrear de dónde salió ese cúmulo de datos que constituye la información o el conocimiento que queremos asimilar. Habría que decirle a estas personas que odian los tablets, los teléfonos celulares, o las laptops, y solo quieren leer en un libro, que leer en un libro está genial, es muy placentero, pero es en realidad lo mismo que leer en otra parte, a nivel de lo que uno quiere aprender o de lo que uno quiere asimilar. El resto de los elementos que constituyen la lectura son más bien un placer. Si hay cierto placer inherente en tomar un libro bien encuadernado, antiguo, que tenga olor a viejo, no nos olvidemos que si olor a viejo, eso me da, en su mayor parte, y que no hace a lo que contiene el libro. Pero en todo caso, existe verdaderamente un placer en todo eso. También como decir, tengo la colección de tal cosa o de tal otra, bien encuadernadita, bien encuadernadita, la tengo ahí para mostrar en un estante. Pero atención, si ustedes van y compran un Don Quijote de Ibarra, que se publicó en el siglo XVIII y cuesta algo de 38.000 dólares aproximadamente, los cuatro tomos, si están en buen estado, van a leer exactamente lo mismo que en una buena traducción, en un PDF, que ande circulando por ahí y que es gratuito, porque el Quijote hoy día no tiene copyright, así que es gratuito. Un poco para pensar, ¿no? Si ustedes quieren tener ese libro encuadernado y prolijo y hermoso, es un placer si son colecciones en Instas o si les gusta, por el motivo que sea. Pero la información es la misma. No es por ahí que pasa la cuestión. No es eso el elemento que decide qué separa o qué diferencia la información mala o deficiente o dudosa de la buena, de la coherente y de la certera y la que podemos tener confianza. No pasa por ahí. En el otro extremo, como dije, está la gente que busca cualquier cosa en la red y lo asimila. Eso es un grave error que se soluciona solo después de mucho tiempo, una vez que se adquirió. Porque lo que ocurre es que cuando yo tomo una información sin fijarme de una fuente dada y la hago parte de mi conocimiento personal, luego ya no sé de dónde salió ese conocimiento. Empiezo a creer que eso es verdad, pero no recuerdo de dónde lo tomé. Entonces cuando a lo mejor me llega la información de que esa fuente original en donde yo lo tomé era equívoca, yo ya no lo corrijo porque no tengo esa conexión, porque no tengo ese recuerdo, esa memoria de dónde salió ese conocimiento. Entonces ocurre que la persona que asimila cualquier cosa, que copia y pega o que toma las cosas de cualquier parte, se va contaminando, va enfermando su intelecto con información equívoca y después cuesta mucho sacárselo. Podemos hacer una comparación así un poco artificial, pero que es cierta. Una hora de adquisición de mala información lleva como un año luego para quitárselo de encima. Salvo que la persona sea, por supuesto, alguien con experiencia en el tema y sepa discriminar lo que es bueno de lo que es malo en el preciso momento que la información está entrando en su cabeza, en su cerebro. Pero eso casi nunca ocurre, porque cuando nosotros queremos aprender o asimilar información es porque no conocemos el tema la mayor parte de las veces. Así que ese es un asunto que tenemos que tomar muy en cuenta como cosa básica, como cosa preliminar. Si queremos realmente conocer las cosas tal cual son y adquirir conocimiento, sea de historia, sea de ciencia, sea del ámbito cultural que fuere, siempre hay que tomar en cuenta que el recipiente, por un lado, no tiene importancia. Deberíamos estar sumamente agradecidos de vivir en este tiempo, en este siglo, en donde tenemos casi, casi acceso a todo el conocimiento humano que ha existido y que existe hoy en día, que ha sobrevivido, por lo menos desde el pasado, con un clic. Eso no es malo, pero también tenemos que tener, más que nunca, más que en ninguna otra época, capacidad de designar, capacidad de mensurar cuál información es buena y cuál no, cuál es autorizada y cuál no, cuál tiene cierto peso y cuál ninguno o muy poco. Lo segundo a tomar en cuenta, si queremos que la información que vamos aprendiendo, que vamos agregando a nuestro intelecto, sea siempre de primera calidad, pero además que se catalogue como corresponde y que ocupe el lugar adecuado en nuestro esquema de conocimientos, es comprender perfectamente los tipos de fuentes. Cuando nosotros tomamos un libro, bueno, sea físico o sea virtual, cuando empezamos a leer un libro, una de las primeras cosas que hay que hacer es entender si es una fuente primaria, secundaria o terciaria. Por supuesto, estamos hablando de lo que no es literatura. La literatura se juzga más bien por su calidad, por la calidad inherente como obra de arte que es. Estamos hablando, por supuesto, de los así llamados libros de texto o libros que tienen un contenido académico, sea formal o no. Puede ser una publicación oficial, una publicación llevada a cabo por gente experta o un libro que se lleva a cabo de manera así tipo ensayo o que no tiene una conexión directa con una institución académica o con una investigación formal, pero puede tener su validez. Eso se analiza de otra manera, que es lo que queremos explicar en este momento. Bueno, pero primero que nada, ¿qué es una fuente primaria? Fuente primaria, vamos a poner de ejemplo a la historia. Una fuente primaria histórica es un texto escrito en la época en que ocurrieron los acontecimientos que queremos estudiar. Por ejemplo, una fuente primaria de la época de la conquista romana de las Galias es los comentarios de la guerra de las Galias de Julio César, que no solo fue contemporáneo, sino que él protagonizó eso. Aunque sus aseveraciones allí pudieran tener cierto color o cierta parcialidad, igual es una fuente primaria. La consideración de lo que es o no es una fuente primaria no define la calidad que contiene en sí. Eso pasa por otros ángulos, pero la definición de fuente primaria la hace para casi todos los temas de un mayor prestigio y una mayor autoridad que cualquier otra. Es obvio, por eso puse de ejemplo la historia, que alguien que vivió en una época determinada conoció mejor ese periodo que cualquier otra persona de todo lo que vino después. Un historiador puede ser muy notable, pero si vivió 500 años después de acaecidos los hechos que pretende analizar o describir, no va a tener la misma exactitud y va a poder desarrollar con la misma precisión lo que quiere narrar que alguien que vivió en la época que corresponde a los hechos. Entonces es obvio que la fuente primaria siempre tiene preeminencia por sobre todas las demás. Por otro lado, una fuente secundaria es aquella que es desarrollada o escrita por un autor que tiene pleno conocimiento de un tema, que es un experto, que es un académico o alguien que tiene una larga trayectoria en ese tema y publica con autoridad. Por ejemplo, una fuente secundaria puede ser un trabajo de investigación de un académico cualquiera, de un profesor universitario, de un científico, de un artista que habla de arte, un crítico de arte. Bueno, es una fuente secundaria respecto de las obras que está analizando. La fuente secundaria tiene un gran nivel de importancia, pero no llega al mismo que una primaria. Un historiador que analiza o que compila un montón de información de manera científica, de manera rigurosa y académica, de historiadores antiguos que a su vez escribieron sobre el particular, hace un trabajo secundario, es una fuente secundaria, tiene mucho valor, pero no es lo mismo que la primaria. Entonces, las fuentes primarias y las secundarias son las que verdaderamente tienen un valor importante y significativo a la hora de investigar algo o de estudiar algo o de aprender sobre algo. Sobre las dos se pueden confiar. Unas porque son originales, son las que tienen que ver con el punto original de algo, sea histórico, científico, lo que fuere, y las otras porque están hechas por los que realmente saben sobre ese tema. Luego tenemos las fuentes terciarias. ¿Qué es una fuente terciaria? Una fuente terciaria es, por ejemplo, un libro de texto, un ensayo sobre algo. Lo puede escribir alguien que sepa mucho del tema o no, que no tiene un pleno conocimiento del tema, o bien que teniéndolo, no se ha tomado el trabajo de hacer referencia a cada dato que pone, de justificar todo lo que está diciendo en ese texto. Una típica fuente terciaria sería un libro cualquiera que habla sobre un tema a nivel de divulgación, a nivel de interés general. Y podríamos decir, hasta cierto punto, que existen las fuentes de cuarta categoría o cuaternarias, y esto tiene que ver, por ejemplo, con un blog cualquiera de la red, con un artículo periodístico cualquiera, un periodista que quiere rellenar un pedazo de la revista o del periódico o del blog o del buro de noticias en donde está trabajando. No tiene mucha idea de qué está poniendo, pero bueno, toma de aquí y de allá información sobre un tema particular y rellena. Aquí estarían los infinitos libros que hay sobre cualquier tema, pero que son triviares, son trabajos de gente que no tienen ni idea, por lo menos desde el punto de vista serio y académico de lo que está hablando, o bien son de aquellas personas que creen que conocen del tema pero no lo conocen, por ejemplo, los libros de los conspiranoicos, los libros de las pseudociencias, etc. Eso sería una fuente cuaternaria. Una fuente cuaternaria o del más bajo nivel de validez sería aquella que directamente está hecha por gente amateur que no tiene ni idea de la temática que pretende abordar. Por último, para no extender el video, pero ya vamos a retomar este asunto más adelante desde otros ángulos, tenemos a los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son tal vez el aspecto de la interacción humana que más estragos hace al conocimiento real de las cosas. Yo voy a nombrar solo algunos de estos, los que tienen más que ver con la lectura y la adquisición de información porque hay una gran cantidad de los mismos y no nos va a alcanzar el tiempo para analizarlos a todos. Ya vamos a hacer algún video sobre los sesgos cognitivos en particular explicándolos uno por uno. Pero bueno, hay varios que merecen nuestra atención en el tema que nos ocupa. Yo creo que a nivel de las lecturas o de la adquisición de información en general, uno de los sesgos que más priman y quizá uno de los que más daño hacen, muy particularmente en el ámbito del paganismo y de nuestras actividades como paganos, es la falacia o el sesgo de ad veracundiam. Esto significa en latín la creencia de que porque algo es transmitido por una persona que es una autoridad del tema en general, tiene que ser la verdad. Por ejemplo, si decimos tiene que ser absolutamente verdad todo lo que dijo Albert Einstein sobre la relatividad porque él fue el que la descubrió, entonces, es la autoridad máxima del tema. Pero no es verdad. Si bien casi todo lo que Einstein dijo sobre el tema es valedero aún hoy, más o menos 100 años después de que lo descubrió, pequeños detalles pueden ser falaces, pueden ser equivocados, pueden ser perfectibles por la ciencia. No hay ninguna autoridad incontrastable en ningún campo del conocimiento. Es obvio que vamos a confiar más en unas personas que en otras según su trayectoria, según qué hicieron o qué validez tuvieron a través de su vida en el campo que fuere. Pero ninguna persona constituye la autoridad máxima y absoluta sobre algo. Siempre es algo nominal, siempre puede haber un descubrimiento que deje de lado lo que esa persona dijo o hizo o mantuvo durante su vida. Así que es un grave error pensar que porque fulanito dijo algo y ese personaje fue muy importante para la disciplina que nos ocupa, que estamos estudiando, eso es palabra santa. Por supuesto que eso pasa obviamente en las religiones. El profeta tal dijo tal cosa, el gurú tal dijo tal otra, el santón tal dijo tal otra más. Pero bueno, es como que desde hace unos siglos venimos dándonos cuenta que eso es una tontería y que ninguna persona es infalible ni ninguna persona tiene la verdad. Pero en los campos que no tienen que ver con lo dogmático o con lo religioso todavía nos cuesta y siempre tenemos referentes absolutos. Bueno, los referentes no están mal porque hay gente que sabe mucho del tema y lo podemos tener como ícono de ese asunto pero nunca pensar que es infalible y nunca decir que porque tal cosa lo dijo fulano es incontrastable. Esa es una de las falacias más terribles en la adquisición del conocimiento. Segundo, podemos hablar de la falacia o el sesgo de ad populum. Ad populum es cuando alguien dice bueno, es lo que todo el mundo dice es lo que se viene pensando de hace siglos es lo que la tradición marca es lo que prima entonces tiene que ser verdad. Ese tipo de personas que leen algo y parece que es antiguo parece que está más o menos bien armado y ya lo creen porque la fuerza de la inercia que genera lo que viene de antes o lo que generalmente o que la mayoría cree. El ad populum nunca lleva la verdad sino que la estorba generalmente. La realidad sobre un tema puede ser conocida por una sola persona y todos los demás no la conozcan y sin embargo esa persona tiene eso no se determina por la cantidad de gente que lo crea o por cuánto hace que se cree o por ese tipo de cuestiones estadísticas. El conocimiento no tiene relación con lo estadístico. La realidad sobre algo puede ser conocida por un pequeño grupo de personas y que el común de la gente no la conozcan lo ignore o que crea algo erróneo sobre eso. Hablando con mayor propiedad esto que digo del sedgo ad populum en el sentido de creer automáticamente que algo es verdad porque es lo que comúnmente se cree porque es lo que viene de antes etc. se podría dividir en dos falacias una es la verdaderamente ad populum que es simplemente la cuestión estadística y la otra sería ad antiquitatem que es la que tiene que ver con el pasado porque hace dos mil años que se cree algo tiene que ser verdad. Pero en sí es más o menos el mismo sesgo que tiene que ver con que estadísticamente parece que esa información tiene mucha importancia pero en realidad en el campo del conocimiento la estadística es muy relativa. Hay cosas que se han venido creyendo durante siglos y siglos y después se desmintieron. La ciencia o la información moderna en general ha desmentido eso. Y luego hay dos sesgos muy problemáticos a los que tenemos que prestar mucha atención si queremos aprender de manera orgánica sin problemas sin empezar a tener falsa información acumulada en nuestra memoria en nuestras cabezas. Uno es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación ya lo abordaremos como dije en otro momento con más detenimiento simplemente es cuando nosotros buscamos información adicional sobre algo que ya creemos. Por ejemplo los arqueólogos bíblicos así llamados porque en realidad de arqueólogos muchos no tienen porque no tienen muchos científicos son estos tipos que van al Medio Oriente y tratan de buscar evidencias de lo que ya creen. No como el arqueólogo verdadero ¿qué hace el arqueólogo verdadero? Se planta en un yacimiento arqueológico en un montículo en algo que implique que allí hay algo que hay que investigar y empieza a escarbar para ver qué encuentra sin condicionamientos previos sin ideas predeterminadas quiere aprender de lo que está allí. Eso es verdadera arqueología. El arqueólogo bíblico por ejemplo va y quiere demostrar algo que cree por sus dogmas eso es sesgo de confirmación porque cuando encuentran algo que por ahí no tiene nada que ver con lo que ellos están pensando automáticamente pretenden porque realmente ellos lo creen que han encontrado una evidencia o una prueba pero en realidad lo único que pasa es que toman cada cosa que encuentran como evidencia o prueba de lo que están tratando de demostrar. Eso le puede pasar incluso a un científico cualquiera que no esté condicionado por dogmas pero que esté muy entusiasmado con su investigación y termine por pensar que algo una pequeña evidencia termine siendo una evidencia enorme sencillamente porque lo ve de manera sesgada lo ve de manera parcial la parcialidad que se pone en algo. El último sesgo que voy a nombrar es el de la generalización apresurada o indebida. Por ejemplo imaginen que ustedes tienen un jardín y no conocen ningún otro jardín un jardín de rosas. Todas las rosas que están allí en ese jardín por ahí descienden de la misma planta entonces tienen un color particular por ejemplo rosa o rojo o lo que sea. Y si ustedes no conocen otro jardín pueden llegar a pensar que todas las rosas del universo son de ese color porque no conocen que en otro lado hay una rosa blanca por ejemplo o lo que fuere. El problema de la generalización apresurada se da porque uno tiene poco margen de conocimiento de algo un poco rango poca apertura poca data sobre ese tema y ya quiere sacar conclusiones a pesar de eso. Por ejemplo Miguel de Unamuno decía que el racismo se quita viajando y el fascismo se quita leyendo porque claro esas ideologías cerradas se producen porque uno está sesgado con su propio entorno en el conocimiento de las cosas en el estudio de las cosas pasa lo mismo si ustedes leen un libro sobre un tema e imaginan que ese solo libro tiene toda la verdad sobre el asunto en particular que trata obviamente van a caer en ese sesgo porque quizás haya mil libros diferentes sobre ese particular y que no dicen exactamente lo mismo bueno concluyendo no hay que prestar atención al recipiente de la información no importa si es un libro antiguo de lujo o súper encuadernado o si es un pdf lo que importa es los antecedentes de esa información la data del entorno los metadatos de esa información autor origen que se sepa todo eso con precisión y que uno sepa quién es ese autor y si se puede confiar a uno en él si es una fuente primaria o secundaria etcétera y no el recipiente no presten atención al recipiente presten mucha atención a qué tipo de fuente es no es lo mismo el valor que pueda tener las historias de Heródoto los 10 libros de historia de Heródoto que vivió la antigua Grecia por ejemplo a un académico que aún sabiendo muchísimo en el siglo XXI escribe sobre Grecia en base quizás a Heródoto pero porque está leyendo a Heródoto y que ni tampoco una fuente terciaria de un tipo que lee al historiador que leyó a Heródoto y escribe un artículo cualquiera en alguna parte sobre el particular que puede estar bien hecho pero no tiene el mismo peso y mucho menos tiene el mismo peso una fuente cualquiera una cosa de cuarta categoría en donde hay alguien que leyó un poquito de acá un poquito de allá y con eso escribe algo y lo publica porque tiene ganas de en el internet ganar con la publicidad que puede generar o hacerse conocido o si publica libros como por ejemplo el caso de Codelo Chopra o personajes de esa índole llenarse de plata llenarse de dinero simplemente por vender muchos pero no vender algo que tiene un valor intrínseco entonces las fuentes son muy importantes el conocimiento de qué fuentes estamos manejando son muy importantes y luego los sesgos cognitivos es algo fundamental permanecer alejados de estos sesgos recuerden Adverecundian no es cierto algo necesariamente porque lo haya dicho un personaje conocido o alguien que se respete pero que quizá puede estar equivocado hasta los más grandes científicos o pensadores han estado equivocados en cosas el sesgo de Ad o la falacia de Adverecundian lo único que nos lleva es al dogma a la creencia fanática el sesgo o la falacia de Adpopulum no crean en algo porque simplemente lo cree la mayoría generalmente eso es sinónimo de que hay un error no al revés la falacia o sesgo cognitivo de Ad Antiquitatem o sea que algo porque es antiguo es válido a veces sí es cierto y otras veces no no tienen que tomar en cuenta eso presten atención si el contenido es lógicamente y racionalmente válido no a la antigüedad que tiene y luego tenemos esos dos sesgos que nombré la generalización apresurada cuando uno saca conclusiones sin tener la suficiente información el sesgo de confirmación el peor de todos que es el que nos hace sostener argumentos defender argumentos sin real validez simplemente porque es el que conocemos al que nos gustaría que fuera y es el que nos hace cerrados y abnubilados con ideas ciegas porque el sesgo de confirmación lo que hace es que siempre busquemos validar lo que ya creemos lo que ya sabemos nunca buscamos nueva información nunca aprendemos algo nuevo y finalmente recuerden el verdadero conocimiento siempre se da de manera de pirámide invertida ustedes saben algo cuando conocen la base absoluta de eso por ejemplo saben sobre la antigua Grecia sigo hablando de lo mismo si conocen de donde queda Grecia y en que época existió y todo lo demás y después los detalles sobre la vida de tal o cual personaje si saben los detalles de la vida sobre tal o cual personaje pero no saben todo lo demás no saben nada por eso ocurre que uno ve una película a veces y se traga cualquier argumento se come cualquier tontería por ejemplo hay una serie en Netflix sobre la guerra de Troyes se llama Troyes los últimos días de una ciudad algo así y que Aquiles es una persona afroamericana y calva evidentemente el guionista de esa serie no leyó nunca Homero porque en la Ilíada Homero dice que en la pira funeraria de Patroclo Aquiles se cortó uno de sus enrulados y rubios dorados cabellos o sea que por lo menos tiene que ser rubio y tener cabello a nosotros nos venden esas cosas porque realmente muy poca gente conoce exactamente esos episodios de la mitología o de la historia pero bueno si quieren aprender de eso tienen que empezar desde lo básico de la pirámide invertida como dije conocer los datos de fondo y luego ir hacia los detalles bueno y con esto terminamos por hoy espero verles dados algunos parámetros así algunos lineamientos básicos de cómo entender la información que está disponible en cualquier parte libros sitios de internet o lo que sea tampoco tienen que tener prejuicios como dije la cuestión está en analizar el contenido antes de asimilarlo no en tener prejuicios sobre dónde cuándo cómo quién lo redactó o lo que sea sino analizar todo ese conjunto de cosas y tamizar o por lo menos aunque lo quieran leer igual porque uno a veces quiere leer igual para enterarse qué piensa otro yo a veces leo cosas que dicen los terraplanistas para enterarme por qué esa gente cree eso aunque yo nunca jamás vaya a aceptar esa idea me digan lo que me digan me gusta investigar por qué la gente cree en eso pero una cosa es el interés meramente teórico puede ser antropológico psicológico o como lo quieran ver y otra cosa es estudiar algo pensando que pueden aprender de ello como si fuera la verdad o bien que eso puede tener un contenido valedero que puede ser cierto para no caer en eso tienen que tomar en cuenta todas estas reglas estos parámetros que comenté aquí espero que esto les sirva entonces y bueno que la próxima vez que tomen cualquier fuente de información tengan en consideración estos pequeños detalles esto lo vamos a ir engordando con el tiempo con otros videos y otras cosas vamos a ir abarcando detalles diversos sobre este mismo tema ahora lo dejamos aquí para no alargarlo demasiado bueno espero que les haya servido comenten denle me gusta si es que les gustó el video suscríbanse para no perderse los nuevos que vayan a venir y aparte hacemos crecer el canal y bueno ya nos veríamos en las redes sociales o aquí en la comunidad o en los comentarios y opinen díganme que les parece todo esto si ustedes realmente toman en cuenta o no estos asuntos si no lo toman en cuenta ¿por qué no? etcétera bueno será hasta la próxima saludos y bendiciones a todos nos vemos